Barcelona de la categoría U10, son padres originarios de Talanga, en Francisco Morazán, y se encuentran de vacaciones por esta ciudad. Esto nos lo comenta Héctor Alessandro Mejía, quien es el niño y que juega en la categoría U10 del Barcelona. Carlos Amador con la nota. Gracias compañeros, en el set principal de HCH Televisión Digital, una nota súper curiosa y súper importante. Nos hemos encontrado aquí con un pequeño chico que vive en España, pero anda de vacaciones en la ciudad de Talanga. Nos han comentado que tú juegas en el Barcelona en España, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Alessandro Mejía García. Héctor, cuéntanos con qué jugadores te has encontrado en el campo de fútbol allá en España. Frenkie de Jong, Valde, Araujo, Busquets, Frenkie de Jong, Ter Stegen y Ter Stegen. ¿Qué puestos jugás? El lateral derecho. ¿Te sientes contento de ser parte de la plataforma del Barça allá en España? Sí, porque me siento como un aire libre. ¿Y ahora que te das vacaciones, te has encontrado con niños acá? ¿Has practicado el fútbol? Sí, aquí el juego de España y el juego de aquí es muy diferente. ¿Cuáles son tus sueños al ser grande? Ser un luchador y ser uno de los mejores jugadores del fútbol club Barcelona. ¿Estás en las ligas pequeñas? Sí, en la U10. Ahora estoy en la U10. ¿Tus padres son hondureños, originarios de aquí de Talanga, cierto? Sí, yo soy de ahí, de España. ¿Vives en Barcelona? Sí, no, en Girona. En Girona. ¿Cómo llegaste al equipo pequeño del Barça? Bueno, estaba jugando en un equipo del barrio, después me fichó un equipo que se llama Cuart, y después el Girona y ahí cuando llegó el Barça. Muy feliz. Sí, muy feliz. Y cuántos niños quisieran jugar en el Barça, cuántos. Si aquí hay un montón de niños que quieren jugar en Madrid, en el Barça, en el Atlético, en el Olimpia, en el Motagua, yo he sido uno de los elegidos de aquí. ¿Qué mensaje darle a los niños de Honduras y a los niños de esta ciudad de Talanga? Bueno, que luchen hasta el final, que no digan que no puedan. Si yo lo he hecho, ustedes también pueden. Entonces, tienen que luchar hasta el final, nunca se rindan. ¿Cuándo regresas a la Madre Patria, España? El martes, el otro martes. ¿Al llegar te enrola de nueva cuenta al equipo? Sí, después tenemos que esperar una semana y entrenar con el Barça. ¿Tu entrenador cómo se llama? Mario. Muy bien. Mire, compañeros, una promesa del fútbol de Honduras, podemos decir. Bueno, tiene nacionalidad española. Anda de paseo acá en Talanga, en Francisco Morazán, y hoy está presenciando la final de un campeonato interescolar que se está desarrollando justamente acá en la ciudad de Talanga. Mire usted, Alessandro, un prospecto del Barça, para los seguidores del Barça, para HCH, Televisión Digital, les ha informado Carlos Amador, junto a mi compañero.